¿Qué es la segunda mesa para desarrolladores de los premios SATACA 2014? El título de esta mesa, El futuro estará diseñado, realidad y tendencias de diseño en la industria del software, quiere demostrar cómo la mezcla del diseño y la programación cada vez está más cercana. Ha evolucionado, ya es impensable abordar el desarrollo de una aplicación sin contar con un diseñador. Antes a lo mejor un programador se lanzaba a crear una aplicación por su cuenta y en las últimas fases decía un diseñador gráfico hazme unos iconos bonitos, cámbiame el estilo y lo presentaba. Pero ahora eso ha cambiado totalmente, ahora los procesos de desarrollo han evolucionado, el diseño está en las primeras fases, empieza con un prototipo, los desarrolladores discuten ese prototipo y empieza una interacción con ella. Para debatir sobre ese tema contamos, cuento con mis compañeros de Mesa Redonda que tienen bastante experiencia en estos temas. En primer lugar tenemos a Ángel Barbero de Tecnilógica. Bueno, preséntate, cuenta qué estás haciendo, qué background tienes y situarte, digamos, en qué bando estás. Si desarrollador, diseñador, parte neutral, negocio, situate. Yo estoy en la parte sufridora de los dos, desarrolladores y diseñadores. Entonces, yo empecé a trabajar a finales de los 90 en los primeros proyectos web que se hicieron en España en esas empresas que había al calor del boom de Internet. Y bueno, desde entonces mi trabajo ha estado sobre todo entre medias del negocio y de la tecnología. Y cuando hablo de negocio entiendo que ahí hay negocio y a partir de ahí todo lo que deriva en el diseño final, el concepto, el diseño de servicio. Con lo cual me he estado peleando con desarrolladores y con diseñadores toda mi vida. Yo soy, yo vengo a la parte de desarrollo, pero intenté alejarme lo máximo posible desde el primer día. Y bueno, lo cierto es que creo que ese tiempo me ha dado un poco de perspectiva para ver qué es lo que viene, qué es lo que se puede aprovechar de las dos partes y cómo pueden trabajar en conjunto. Y bueno, pues ahora mismo en Tecnilógica, que llevo ya tres años en la empresa, nosotros somos una empresa de desarrollo puro, pero trabajamos todos con nuestro cliente natural o nuestro partner natural, son las empresas de diseño de servicios, como FIOR precisamente, con las que trabajamos apoyando y aportando valor tecnológico a los diseños. Muy bien. El segundo compañero de esta mesa es Manuel González Noriega, de FIOR. Bueno, te pido lo mismo, preséntate y dinos en qué bando estás. No lo sabe nadie, no lo sé yo, no lo saben en mi empresa, llevo tres años intentando saberlo. Pues mi formación, yo empecé con, básicamente cofundé una empresa de desarrollo web en Ciudad Natal, en Oviedo, donde hicimos muchas cosas, hicimos de todo, algunas bien, otras regular. Y me acabé siendo programador, me acabé siendo programador web en Ruby on Rails y aprendiendo a hacer SMS y haciendo muchas de esas cosas, simplemente como coder. Y llegó un momento en que por mi inclinación a mí me gusta ver las cosas de una perspectiva, digamos, más transversal, más horizontal y ver los productos más completos que solo la parte de programación. Entonces necesitaba un cambio en mi carrera, con lo cual dejé mi empresa en muy buen estado de salud, manos de The Cocktail. Y acabé, después de un tiempo de búsqueda de qué quería hacer, acabé en FIOR, que es una empresa de diseño de servicios digitales. Desde el año pasado, parte de Accenture, parte de Accenture Interactive. Y mi papel ahora es una empresa de diseñadores, para diseñadores, fundada por diseñadores, con un ADN puramente de diseño, en la cual mi papel es un poco ser el embajador de la tecnología o aportar un punto de vista del mundo tecnológico dentro de los procesos de diseño. Eso a veces puede ser de ayudar en prototipado, que es algo que hacemos mucho. Puede ser evaluar los condicionantes tecnológicos de un cierto diseño. Puede ser mediar con proveedores, como tecnológica. Con proveedores. O con compañeros. Proveedores, hermanos y amigos. Y un poco eso, es muy difícil de explicar porque hago muchas cosas distintas, dependiendo del proyecto y dependiendo del día, pero es aportar una perspectiva tecnológica a los procesos de diseño. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que a lo mejor es más grande de lo que parece. ¿Qué ha cambiado para que ahora se tenga más en cuenta en el diseño, en todo esto de la industria del software? ¿Ha cambiado la perspectiva de los clientes que demandan una aplicación? ¿Los usuarios demandan un diseño más cuidado en las aplicaciones que utilizan? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el primer punto? Si quieres, empiezo yo, que a lo mejor tengo más perspectiva por ser mayor que Manu. Ya a finales de los 90 y en los primeros proyectos que hubo en España, si me siento sobre todo en España, el diseño se tenía en cuenta. Ya empezaron a lanzarse los primeros grupos de UX, de análisis y de investigación. Se empezaba a pensar los diseños de una manera mucho más trabajada. Pero lo cierto es que hubo un periodo, ha habido un periodo de unos 10-12 años después de la explosión de la burbuja en los que la tecnología y la racionalidad y la efectividad económica han triunfado y no había pasta para cosas superfluas como que las cosas no se lo fueran bonitas sino que además funcionaran. Y el caso es que durante mucho tiempo se ha olvidado, pero lo cierto es que ahora hay dos cosas muy importantes que hacen que el diseño sea imprescindible. Primero, el contexto tecnológico que a veces es más complejo, ya no piensas en una página web, sino que piensas en muchos elementos que integrados dan una experiencia de usuario a alguien que está usando un móvil, que además está yendo a un punto de venta y a la vez tiene una pantalla, tiene un portátil, etc. Y luego hay otra parte que tiene que ver con los criterios económicos. Para evitar problemas como los que ocurrieron en el año 2000, en los que se ponía dinero en proyectos digitales sin un criterio de negocio por detrás, lo que se necesita ahora mismo son fundamentar bien las decisiones que se toman para que después los proyectos tengan cierto éxito, sobre todo económico. Entonces el diseño yo creo que ahora está cobrando mucha importancia, sobre todo porque el que pensaba antes en negocio, que era una consultora tradicional, ya ha perdido un poco el ritmo y precisamente por eso Accenturba y Compración, porque no tiene esas capacidades, pero se da cuenta que para pensar los proyectos digitales necesita alguien que los sepa pensar. Y luego aparte se necesita también un criterio de alguna manera que conozca el contexto, que sepa lo que viene ahora no, pero lo que también viene dentro de un año, que sepa que dentro de poco serán tales dispositivos, serán tales canales, etc. Entonces el diseño ahí es imprescindible. ¿Y la importancia que se tiene al diseño ahora dónde se ve? ¿Se ve al principio, se ve durante todo el desarrollo, se ve solo al final para ver que las expectativas se han cubierto del primer diseño que hizo el diseñador? No sé, Manu, que quizá tú estés más contigo. Creo que la demanda de diseño básicamente viene por dos partes. Una, porque los productos digitales ya han pasado, la negociación de la sociedad con los productos digitales ha pasado por varias fases, fase negación, fase de admiración, que creo que ha estado durante mucho tiempo presente, ese prodigio ante las capacidades de los productos digitales, pero ya está llegando un momento en el que esa fase de admiración pasa, se integra de una forma mucho más fluida, mucho más sin ver los bordes de las costuras. Los productos digitales se integran en nuestras vidas, en los procesos de las empresas, en las vidas cotidianas. Y entonces creo que se entiende que el diseño, que a mí me gusta una perspectiva bastante amplia, que el diseño es hacer que los productos encajen o las soluciones encajen de la manera más grácil y la forma más elegante y la forma más productiva en las vidas de las personas. Entonces, se entiende que al pasar esta fase de admiración respecto a los productos, las expectativas de cómo tiene que encajar un producto de forma grácil y de forma natural crecen y entonces el diseño es simplemente el convertir todos esos tornillos y tuercas digitales en algo que entre en mi vida de la forma más positiva posible. Entonces, por eso se quiere el diseño en el sentido de que se demanda calidad y la calidad de todo el producto, toda esa pátina de calidad que tiene el producto se llama diseño y te lo piden las empresas porque sus propios estándares han crecido, sus propios procesos organizacionales ya son mucho más maduros, ya han pasado también esa fase de pura admiración por que un producto funcione y se pide que funcione de una forma que cumpla todas las expectativas, tanto las estéticas como las funcionales como la de usabilidad. Y a todo eso se llama diseño y te lo pide una empresa de una forma muy sutil, que es que te piden un producto de calidad. ¿Y en qué aspectos puede volver esa calidad? Pues esa calidad en que todos los aspectos del diseño, de todos los aspectos del producto, perdón, funcionen armoniosamente. La armonía, la función del diseño es conseguir la armonía entre todos los aspectos, conseguir la armonía y la excelencia, las dos cosas. La excelencia, que todas las partes funcionen bien y la armonía, que ninguna de las partes presente carencias grandes o ninguna de las partes tenga una calidad que discrepe mucho con las otras. Entonces se pide eso, se pide que lo puramente tecnológico, se pide que la velocidad, se pide que la ausencia de errores, se pide que la ergonomía, que todo eso vaya junto en un gran paquete de calidad. Y esa calidad se logra mediante... Yo de todos modos, ahí lo que haría sería bajarlo un poco más al negocio. Al final una empresa cuando te pide algo es porque tiene un objetivo de negocio, que normalmente suele ser que vender más. Conozco pocas empresas que quieran vender menos. Entonces, el diseño lo que hace es traducir esos objetivos de negocio a criterios que dependen del medio donde estás. Y es donde también aparece la tecnología, con lo cual no puedes pensar en el diseño desde el primer momento que esté desacoplado de la tecnología, porque la tecnología condiciona. Entonces, ¿cómo es un buen diseño? Un buen diseño tiene una serie de componentes más filosóficos, pero lo cierto es que al final se le pide sobre todo que cumpla los objetivos de negocio. Si yo voy a hacer una web para una agencia de viajes, lo que quiero es que se vendan más viajes. Y si la web es muy bonita, pero se venden menos viajes, pues no estoy ofreciendo, y no es un problema exclusivamente de diseño, no estoy ofreciendo la solución al problema de negocio que me ha planteado el cliente. Entonces, cuando estáis hablando de un cliente os pide un diseño o os pide un desarrollo, pero ¿cómo lo gestiona él? O sea, ¿le llega ese diseño? ¿Lo valida de alguna forma? ¿Él quiere vender más? ¿Es su objetivo? ¿Lo valida? ¿Tenemos ese diseño? ¿Y luego ya qué hacemos con él? ¿Se lo dejamos a nuestros programadores para que lo implementen? Bueno, o tenemos otra empresa dedicada solamente a la programación. Y luego, termina, tenemos la aplicación en sí, el producto, digamos, lo que demanda el cliente. Ahí, el cliente, ¿cómo lo puede manejar? O sea, ha pedido un diseño, ha pedido unos objetivos, pero luego, ¿cómo lo puede mantener? Esas expectativas iniciales. Yo creo que partimos de un, no sé si llamarlo problema o por lo menos de un contexto, que es el cliente que compra diseño todavía, y eso hablo sobre todo de España, todavía no termina de entender qué es lo que está comprando, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con diseño de servicios, lo que hacen estos señores y lo que hacemos nosotros también, está en un proceso de evolución relativamente temprano, aunque ya os digo que es un mundo que viene y que nace hace ya casi 20 años en el ámbito digital, porque el diseño industrial existe desde hace ya muchos años. Pero lo cierto es que no entienden muy bien, ellos quieren comprar algo porque, entre otras cosas, les han hablado bien, está de moda, Fierto es una empresa que mola mogollón y nadie lleva corbata, ese tipo de cosas, y es gente tan guay como Manu, pero lo cierto es que no entienden muy bien cómo incorporarlo, no tienen estructura dentro, ni siquiera saben cómo comprarlo. Hasta hace bien poco, y hoy en día también, las empresas, sobre todo las grandes, compran al peso tanto el diseño como la tecnología. Compró maquetación, compró tantos kilos de Java, tantos kilos de... Y los voy metiendo porque se había convertido en un proceso industrializado. Ahora mismo, casi todas las empresas de software que trabajan en el ámbito, para ganar la empresa, son factorías, son factorías en las que tienes diferentes perfiles, cada elemento dentro de la factoría pasa de un perfil a otro, y no hay casi acople entre cada una de las partes. Entonces, eso, cuando tú tienes una tecnología que está muy asentada, como ha sido durante 10 años, pues la tecnología web, en la que había pocos cambios, puede llegar a tener sentido, pero en un momento en el que el contexto de negocio cambia tan rápidamente, en un momento en el que la tecnología cambia tan rápidamente, no puedes hacer ciclos de producción de esa manera. Entonces, ni tú, como comprador, puedes plantearte que vas a comprar 10 kilos de diseñador chulo, guay, que vas a pagar muy caro, pero que te va a hacer unas presentaciones muy chulas, sino que tienes que entender cómo eso lo vas a incorporar dentro de tu estructura, si vas a tener que contratar gente, si vas a tener que cambiar tu estructura para poder montar un modelo evolutivo que rinda homenaje al trabajo que te está haciendo el proveedor. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, ¿cuántas veces vosotros habéis soltado un proyecto y a las seis meses el cliente se lo había follado completamente? ¿Cómo lideráis ese diseño? ¿Cómo lo seguís transmitiendo esa pasión? Eso es... No sé si se puede decir follado, perdón. Bueno, luego lo borran. Creo que es un proceso... Como decía, yo creo que las empresas, los clientes, la sociedad en su conjunto está madurando en torno a su visión, a su relación con los productos digitales y el cliente más, iba a decir, iluminado, no iluminado, ilustrado, ideal, creo que es el que va a entender, el que entiende que es que ni siquiera compra un producto, no compra diseño separado, no compra programación separada, ni siquiera creo que deba comprar un producto. El cliente, idealmente, lo que debería pedir es comprar el desempeño de un producto en el mercado. Es decir, ni siquiera el día que se entrega, creo que, siendo perfeccionista, ni siquiera el día que entregas una app completa, tu trabajo debería estar terminado. Lo que compras es, eso es como sacar un Fórmula 1 y decir que ya tu trabajo está terminado. No, necesitas ver cómo corre ese coche, necesitas ver que cumpla los KPIs, los índices de rendimiento, necesitas ver que las ventas suban, necesitas ver que la satisfacción de sus clientes suba. Es decir, idealmente, en la empresa, el cliente debería, el primer día que tiene una idea, debería decir, yo lo que estoy comprando, lo que estoy poniendo dinero, es para el momento, ocho meses después de haber sacado la app, el momento en el que yo esté considerando que mis índices de satisfacción se están ejecutando. No el coche parado, el coche en movimiento, en el mercado, disponiendo a los clientes. Idealmente, yo creo que empieza a verse eso, Ángel y yo comentábamos antes de ciertos proyectos que están teniendo problemas meses después de salir, pero eso es el producto, ese es el pez vivo que está nadando. El primer día que lo metes en el acuario no tienes una idea de si es un pez de calidad, se puede decir pez de calidad, es animalista, es animalista mi discurso, un pez sano. Entonces, los clientes más sofisticados, digamos, ya tienen una, no sé si con tanto bullshit, como estoy soltando yo con tanto discurso, pero tienen esta percepción de que están comprando rendimiento, están comprando un retorno de su inversión que va a pasar por muchas fases, va a pasar desde un wireframe hasta un mockup de un diseño, hasta una beta de la app, hasta el día que se saca la App Store, hasta el día que la app pasa a una encuesta de satisfacción. Y los clientes menos, que no comparten esta visión, no sé si es menos maduros, que no comparten este discurso, creen que están comprando un poco lo que decía Ángel, que están comprando o quieren comprar cosas desacopladas, quieren comprar primero una pantalla de Photoshop bonita, quieren comprar luego una beta que no dé demasiados errores y no ven tan lejos de, o sea, no ven el producto como finalizado y no ven ese producto, ese pececillo nadando feliz entre su castillo de plástico. Vamos a bajar un poco ahí, estamos en producto, negocio y tal, vamos a bajar a la capa de implementación, cuando se comunica un diseño a un desarrollador, ahí viene lo complejo, ya el cliente, bueno hablamos de cliente pero también en las empresas en las que hay un equipo de tecnología en el que hay usabilidad y desarrollo pasa igual, internamente al final los puestos de mandos, demanda, quieren un producto, los diseñadores crean la interacción, el diseño visual y vale, se ha aceptado. Hay que implementarlo, ahí entran los desarrolladores, no sé si hay la reunión en la que se comunica ese prototipo, ese diseño, ya en parte técnica. Yo es que creo, fíjate yo, perdona, el error que además yo creo que muchos seguimos cometiendo a veces es el pensar que tú comunicas un diseño a un desarrollador que de repente recoge algo entre sus manos y se lo tiene que llevar a su guarida para empezar a trabajar sobre ello, porque realmente el proceso, y va un poco al hilo de lo que tú también preguntabas antes, el proceso en el que diseño y tecnología se imbrican empieza desde el primer momento, no se puede diseñar sin ser consciente de dónde va a ir implementado ese diseño, es imposible, y con lo cual con unos criterios de tecnología y viceversa, en tecnología no puedes coger algo y empezarás a trabajar con él sin consultar e iterar sobre el padre de la criatura que es el que lo ha hecho. Entonces, ese proceso tiene que ser mucho más continuado, no hay una reunión de repente prototipado, o quizás una reunión, pero en todo caso ha habido un trabajo previo de las dos partes, que es lo que es complicado ahora mismo, porque diseñadores y desarrolladores no se hablan entre sí, hablan cosas completamente diferentes. Ahí quería ir, en la relación entre diseñadores y desarrolladores, ya lo estaba adelantando Ángel, en qué fases trabajar juntos, parece que ha descartado Ángel un poco trabajar de formas separadas, en el que el diseñador lo haga el todo y luego se lo deja al desarrollador, pique el código, y eso es un mundo feliz. Tendrían que trabajar juntos, sentarse juntos, ver... Tú, por ejemplo, en Fior, eres el que conoce la tecnología y puedes transmitir los cambios, la vanguardia de la tecnología a los diseñadores, para que los diseñadores puedan adaptar lo que ellos han pensado a las plataformas actuales, ¿no? Sí, aquí es eso, se puede hablar de la triste realidad de los procesos como... Bueno, triste realidad, la realidad de los procesos como son ahora, a mí no me gusta mucho, y luego puedo hablar de, o podemos hablar en la línea que apuntaba Ángel, de cómo debería ser la situación ideal. Para mí la situación ideal sería que se dejara llamar diseño una cosa y desarrollo otra, que a los diseñadores de ahora se les llamara desarrolladores de experiencia, si quieres, o que a los programadores se les llamara diseñadores tecnológicos, es un número bastante chulo, me parece bastante bien, y que entonces se acabara con esta dicotomía absurda, que a mí, o sea, me parece totalmente absurda, entre fases de diseño y fases de desarrollo, cuando estamos vendiendo productos y los productos son materiales digitales, en el que la capa de experiencia, la capa de visual y la capa de la tecnología, hasta la conexión con la base de datos, todo, son materiales digitales que conforman ese producto. Entonces, me parece que ha habido una dicotomía muy perjudicial, muy absurda, en la que salen flujos de trabajo como este de el diseño, se entrega, se entrega a un programador y el programador lo hace, que está fastidiando bastante, no está teniendo nada de buenos resultados. Entonces, creo que se necesitan empresas que adopten un enfoque híbrido, en el que cambien la nomenclatura, o sigas la misma nomenclatura, pero cambien los procesos de trabajo, y el desarrollador tecnológico o el programador, como quieras llamarlo, esté el mismo día que empieza la reunión con el cliente. En FIOD, por ejemplo, no tenemos integrada la programación, pero mi papel es un poco eso, yo soy el embajador tecnológico de la gente que va a venir luego, y estoy en el día uno del proyecto, como está gente de experiencia de usuario, está gente visual, porque todos, no existe esa dicotomía súper falsa, todos vamos a construir un producto final. Entonces, eso, la integración ahora no es esa, pero a mí me parece una situación que hay que corregir. Las empresas que estoy viendo que están funcionando mejor, alguna empresa que yo tengo claro que son referentes y que ya son la próxima generación, son empresas en las que prácticamente es imposible distinguir sus fases de diseño y sus fases de programación. ¿Utilizando metodologías ágiles? Utilizando metodologías ágiles y sobre todo es un tema cultural, ya no es un tema de metodología, es un tema de creerse realmente que esta dicotomía es falsa. Es un tema, eso ya se entra en lo difícil que es cambiar el ADN de una empresa, a lo mejor hay una generación de empresas que ya están completamente perdidas, porque estamos ahora, y ahora están naciendo otra generación de empresas que a lo mejor tienen más futuro, porque es gente que ha mamado esto y entonces se está fundando empresas ahora en el cual, yo realmente creo que los periodos de fundación de una empresa, los periodos de creer, es donde se va a poner las bases de lo que la empresa va a hacer de verdad, no solo de lo que le va a decir sobre sí misma o de lo que va a contar, y creo que ahí hay una generación de empresas en la cual todo el mundo está bastante de acuerdo en que la distinción o es puramente nominal o no existe. Yo ahí hago un apunte, o sea, estando al 100% de acuerdo, de hecho nosotros en tecnológica, nuestro ideal ha ido siempre a ser esa empresa híbrida que entiende perfectamente y que se puede integrar perfectamente en un equipo de conceptualización y diseño siendo tecnológica. Hay una cosa que sí que creo que no debe ser y es algo que sí que hay mucha gente que defiende, que es que los perfiles empiecen a ser mixtos. Hay tal grado de especialización y tal grado de complejidad en cada uno de los trabajos que se hace en un equipo de este tipo que no se puede pensar que alguien que desarrolla puede ser también un buen diseñador y viceversa, los hay, hay unicornios que tienen una visión de diseño y una capacidad de desarrollo muy importante, pero son los menos y eso son, la verdad es que muy cotizados y yo creo que por ejemplo aquí el señor que tengo a mi derecha lo es, pero lo cierto es que no se trata de que haya perfiles que confluyan o que sean perfiles que tengan un poco de todo, se trata de que los perfiles que están claramente especializados trabajen bien culturalmente y en un modo de comunicación claro para generar un producto único que no es propiedad de ninguna de las dos partes sino que es propiedad del equipo y eso es lo que definitivamente no se encuentra. Es muy difícil encontrarlo, hay pequeñas empresas, ya digo nosotros pretendemos ser una de ellas pero si tú te vas a cualquier empresa y empiezo desde arriba hasta abajo, desde los Accenture, Indra y demás perdón, he dicho Accenture que ahora tú eres Accenture, hasta abajo es completamente lo contrario se trabaja muchísimo en la compartimentación de los diferentes perfiles y entre sí no se hablan entre sí no se entienden y eso es un error gravísimo. Sí, incluso cuando hay mucho discurso sobre los perfiles mixtos y hay una especie ya se produce por esta corriente empieza a haber una mitificación de esos perfiles mixtos a mí me parece más raro el perfil mixto porque requiere de muchas capacidades y tanto diseño como tecnología se están compartimentalizando, fragmentando en cosas muy distintas con lo cual creo que realmente es muy difícil encontrar el perfil mixto a nivel de individual pero a mí no me parece importante, me interesan las organizaciones, las estructuras organizacionales de perfil mixto. Ahí quería ir, aparte de un perfil mixto de una persona que hace de todo, dentro del equipo organizativamente, equipos pequeños, aquí como hemos visto de 6-7 personas en la que hay 5 programadores a lo mejor alguien es el product owner y luego está el diseñador pero que trabaja, se siente en el mismo equipo hacen el screw juntos, o sea, eso es la tendencia, digamos, del mercado. Yo es que tengo una visión muy colectivista en general de las cosas, entonces sí creo, creo que tendemos mucho la figura a poner este tipo de cosas en el nivel equivocado, se tiende mucho a buscar, es que como diseño y tecnología van juntos necesito un genio de la experiencia de usuario que aparte programe en Rails y en Node y te haga la versión móvil y tal. Que además está súper bien porque es una lógica a lo mejor muy promovida por las empresas porque al final va a ser un sueldo, un poco más caro pero al final te sale mucho mejor que eso. Creo que eso es como muy equivocado porque eso no va a existir nunca, porque creo que los proyectos se benefician mucho de distintas visiones individuales. Porque no llegas a profundizar en lo que sí que se requiere, la complejidad técnica y la complejidad del concepto y son dos cosas que tienen formación y base diferente. Otra cosa es que se trabaje junto y que yo entienda como desarrollador cómo me está hablando la persona que está pensando y que está conceptualizando el producto digital. Pero una cosa es entenderse y otra cosa es entenderse y entender la complejidad que tiene la otra parte y otra cosa es que yo lo sepa hacer. Sí, entonces creo que sí, que se necesita. Que el énfasis del OPPOL y el énfasis del equipo multidisciplinar tiene que estar en la organización, tiene que estar en la estructura. Porque si lo tiene la persona, si al final tienes desarrolladores, un desarrollador que sepa hacer de todo, lo has encontrado y tal. Pero si está en una estructura organizacional que no entiende, que simplemente dice ah, tengo un tío fantástico que me sale súper bien de precio porque por lo que le pago me saca una completa. Eso no es, la idea es gente con distintos talentos en estructuras que sepan que los productos salen de mezclar esos talentos en equipos multidisciplinares que trabajen conjuntamente para salir algo, para sacar. Vale, sí. Quería hablar de eso, de los perfiles híbridos, pero creo que ya me habéis respondido. O sea, ¿el mercado al final lo necesita, no lo necesita? El mercado lo necesita es gente que entienda la otra parte. Sí. Más que un perfil que sepa de las dos partes. Sí, se da perfiles empáticos, más que multidisciplinarios. Entonces, bueno. No, que vamos, que es fantástico. Pero son unicornios. Parece que hablo desde la frustración de decir, no, como yo no lo sé hacer, que no lo sepa hacer nadie. No, no, que conozco a alguna gente muy talentosa con la que he trabajado que son realmente fábricas digitales de una sola persona. Me parece que siempre serán, nunca se les podrá valorarlo bastante, pero va a ser tan escaso ese recurso que no va a ser la forma de hacer que escalen realmente. Se escala mediante organizaciones y dinámicas empresariales. Vale. Bueno, rápidamente vamos a, ya nos queda poco tiempo. quería, tenía un punto importante para hablar de cómo diseñar los nuevos dispositivos. No sé, tenéis experiencia diseñando en aplicaciones móviles, smartwatch, televisiones, todo esto de nuevas pantallas. Así rápidamente, ¿qué problemática suele haber al diseñar? O sea, al final tienes un mismo producto, pero que a lo mejor tiene que valer en cinco plataformas distintas. Bueno, nosotros el problema principal es de escalar. O sea, primero quién paga el pato, porque la cuestión está en que todos estos nuevos dispositivos todavía no tienen un modelo de negocio claro por detrás, con lo cual se están probando cosas. Y el cliente no está dispuesto a poner pasta para algo que no tiene muy claro cómo va a incorporar. Un wearable, una televisión, una aplicación de smart TV o similar. O sea, son todo proyectos, prototipos, vamos a probar, etc. Ya en sí mismo es... Y luego la otra parte es encontrar estándares, porque dispositivos hay millones, pero la realidad es que hay que intentar ser eficiente a la hora de desarrollar y eso solo consigues con plataformas que manejen los mismos estándares, HTML5, CSS3, etc. Ese tipo de cosas, ¿no? A nivel más abstracto, creo que el problema con las nuevas plataformas es, como decía, que los productos digitales se están cada vez... O sea, el proceso de integración cultural, por el cual realmente se llega a la conclusión de que son cosas útiles, son cosas que mejoran, las nuevas plataformas creo todavía el principal problema que tienen es probar que no son, como se dice, una... Vaporware. No, que no son soluciones en busca de un problema, que es lo que pasa. Es muy curioso porque cuando se habla de, por ejemplo, en relojes, en smartwatches, cuando se habla de lo primero que tiene que hacer el Apple Watch o lo que tiene que hacer el Android Wear, lo primero que se dice, yo creo que no es lo primero, cómo están resueltas, lo primero es a ver si Apple o a ver si la nueva generación de Android Wear prueban que el producto tiene sentido. Entonces, lo primero es que demuestren esa utilidad, que demuestren que pueden integrarse culturalmente. Es lo que se... Tienen muchas expectativas en... Pasan muchas cosas, pasa con los pagos móviles, pasa con muchas cosas, en las que el primer problema de la industria, el primer problema es justificar que todo eso tiene sentido y que no responde a la necesidad de que en la próxima campaña navideña se vendan más cosas. Vale, bueno, lo siento, vamos un poquito justos de tiempo, vamos a ir finalizando. En una palabra o en dos, ¿qué tendencias de futuro? No sabemos decir cosas sin palabras. No sabemos decir cosas sin palabras. ¿Nos palabras? ¿Quién uno de los dos tiene ese talento? Hostia, yo voy a intentar usar las menos posibles. A ver, yo creo que el criterio ahora mismo es... La tendencia del diseño y... La tendencia del diseño es la heterogeneidad de dispositivos. Heterogeneidad. Y de contextos del usuario. Vale. Manu, la convergencia de perfiles... Estas cosas, a nivel de diseño, homogenizar experiencias y me parece muy interesante todo lo que se está haciendo por hacer que las experiencias se puedan trasladar de forma fluida de una pantalla a otra, de un dispositivo a otro. Yo creo que no hay una tendencia de miles. A mí me resulta, por ejemplo, algo de pronto esa. Esa me parece muy interesante. Vale, muy bien. Muchas gracias. Al final nos ha faltado tiempo para hablar de todo lo que teníamos preparado. Pero bueno, continuamos ahora con la siguiente mesa, que es desarrollar para wearables. Un poco lo que estábamos aquí viendo, a ver si tiene sentido, qué tendencias hay. Pues gracias por asistir a esta mesa. Espero que hayamos clarificado algunas ideas y hayamos visto un poco de la problemática que hay en la comunicación entre programadores y diseñadores y cómo las empresas se empiezan a ir adaptando a ello. Vale, muchas gracias. 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 Muchas gracias.